... Lo que están viendo es la actividad de Duathlon ideada en la asignatura de educación física... ...para los alumnos de primero de educación secundaria. Con ella se les ha querido mostrar un deporte diferente a los que habitualmente practican ellos... ...en su tiempo de ocio y que cada vez cuenta con más seguidores. ¡Suscríbete al canal! Todos, como te muestran las imágenes, acabaron agotados, pero felices por la experiencia vivida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!